Entres a mi corazón, porque no te importa mi pasado, solo mi presente y mi futuro. Gloria a Dios, alabamos sea Jesucristo, te alabamos, te adoramos Jesús, bendito sea Jesucristo. Gloria, gloria, gloria a Dios, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, baja desde el cielo. Te alabamos Jesucristo, te bendecimos, te glorificamos. A ti Jesucristo, toda la gloria, la honra y la alabanza de Jesús, por los siglos de tus siglos. Amén, amén, amén. Te voy a dar bienvenida a los Padres Matos, a todos los siglos, cantar a todos los siglos. Muy buenas tardes, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Parroquia Santa Sofía. Queremos dar la bienvenida al Padre Tomás que nos acompaña en esta visita maravillosa en nuestra Parroquia Santa Sofía. Y queremos hacer desde este momento un encuentro personal con su testimonio. Y también esta mañana hemos tenido una misa parroquial, compartiendo con el Padre. Hoy día va a ser una charla y una oración de sanación al final. Y mañana, recordarles, lunes y martes tenemos misa con imposición de mano, adoración al Santísimo. Entonces motivar a que puedan asistir muchos enfermos para recibir la gracia que Dios realiza por medio del Padre Matos. Así que, bienvenido Padre, nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Padre Danilo y todos los hermanos y hermanas de este parroquia, buenas tardes. That is the only Spanish I have. No mucho, no puedo hablar en el nombre de ustedes. And Padre Danilo, thank you very much for welcoming me in this celebration. I remember last time, ¿crees? Me acuerdo anoche. Last time we had a few celebrations here. La última vez que vine, tuvimos un par de celebraciones aquí. Cada vez que soy invitado a una parroquia o a un grupo, yo siento y entiendo que es, entiendo que es por la mano de Dios. No hay sanción que ocurra sin la mano de Dios. Estamos reunidos aquí, con un corazón y una sola mente, para alabar y adorar a Dios. Cuando seguimos adorando al Señor, cuando empezamos a adorar y agradecer al Señor, el Señor sigue tocándonos. Cuando le decimos al Señor, porque el Señor nos toca completamente cambiamos. Tenemos muchas enfermedades en nuestro cuerpo. Cuando el Señor quiere que salemos, seremos sanados en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Entonces le decimos al Señor, tocame el Señor, con tu mano sanadora, sáname Señor, con tu Espíritu Santo. Cuando somos bendecidos por el Espíritu del Señor, nuestro cuerpo sana. No es necesario que pase mucho tiempo para que nuestro cuerpo sana. Eso es lo que he visto en muchos casos. Hay gente que no puede ver apropiadamente, y de un momento a otro dicen, puedo verlo. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nuestro cuerpo cambia y nuestro cuerpo sana. Así que tenemos que abrir nuestra boca. Y tenemos que pronunciarlo. Y tenemos que decir, tocame el Señor, sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor, perdónenme, el Espíritu Santo de la que no se entiende. Si usted está ahí de pie, no puede ver al que el Padre. Perdónenme, tocame Señor, sáname Señor, sáname Señor, tocame cuerpo, sáname cuerpo, sáname cuerpo, sáname cuerpo, tocame alma, sáname alma, sáname mi alma. ¿Cuántos pecados es aquí? Keep your hands up. ¿Todo como es? He pecado contra ti, Señor, ten misericordia de ti, Señor, perdóname Señor, perdóname mis pecados de juventud, perdóname mis pecados de juventud, liberame Señor, liberame Señor, liberame el agua, liberame el mal, liberame el dolor, liberame el dolor, sáname Señor, sáname Señor. Please go over your hands. Bajen sus manos. We know, we cannot keep our hands. Sabemos que no podemos mantener nuestra mano en adotos por mucho tiempo. In a few minutes our hands will drop. En unos momentos o al cabo de unos momentos nuestras manos van a caer. But we lift our heart to the Lord. We can lift our heart to the Lord. Without getting tired. We can lift our heart to the Lord. Podemos abrir nuestro corazón. And we could say to the Lord. Podemos decirle al Señor. Tócame Señor. Sáname Señor. Sáname Señor. Toca mi cuerpo. Sáname mi cuerpo. Sáname mi cuerpo. Sáname cuerpo. Every time we ask the Lord to touch our body. Cada vez que pedimos al Señor que toque nuestro cuerpo, God touches us. El Señor nos toca. Every time we say to the Lord. Cada vez que le decimos al Señor. Perdoname Señor. Perdoname Señor. Perdoname mis pecados de juventud. Perdoname mis pecados de juventud. El Señor nos perdoe. No estoy hablando de confesiones. We come together and ask the Lord for forgiveness. Ahora están juntos y le pedimos al Señor que nos perdone. Pero cuando vamos al confesionario por el sacramento. Cuando vamos al confesionario por el sacramento. En este momento no estoy hablando del sacramento de la confesión. Y alabás que estamos pidiendo perdón como grupo. Estamos pidiendo perdón como grupo. Ser perdonados y ser liberados como grupo. Muchos o todos nosotros necesitamos liberación. Recuerdo que muchos años atrás tuve una celebración en Panamá. Y había una familia ahí. Y toda la familia vino ahí. Y eran como sesenta o algo así. Y ellos se sentaron en un ciclo. Y empezamos a alabar y agradecer al Señor. Y seguimos pediéndole al Señor que nos tocara en los sacramentos. Entonces empezamos a decir, toca mi cuerpo. Toca mis pecados. Libérame Señor. Libérame del mal. Sáname Señor. Sáname Señor. Sáname Señor. As we continued praying like this. Mientras continuamos alabando. Any lady, maybe twenty or twenty five years old. Una mujer de unos veinticinco años. She started crying. And she could not control. Esa mujer empezó a llorar. So I asked her what happened there. Y yo le pregunté qué era lo que le pasaba. And she said, Padre López, we have plenty of ataduras in our family. Y ella dijo, Padre López, tenemos muchas ataduras in our family. So I asked her, what do you think? Is the ataduras, or are the ataduras, or barbecues in your family? Did you listen to her? I asked her. I asked, what are the ataduras, or barbecues in your family? Yo le pregunté, ¿cuáles eran las ataduras en tu familia? And she said. Y ella dijo. All of our ancestors. Ella dijo, uno de mis ancestros. Has stolen a lot of public money. Money of the country. Uno de mis ancestros ha robado mucha gala pública, del erario público. And she said. Y ella dijo. Gods have to not steal. Y ella dijo, Dios dijo que no robaras. But my great grandfather has stolen plenty of money. Y mi tatarabuelo había robado mucho dinero. And she said, now we have plenty of money. But we have no peace of mind. Pero no tenemos paz interior. She said, there are many vehicular accidents. Tenemos muchos accidentes de tráfico en nuestra familia. And she said, there are plenty of illnesses, including cancer. Y dijo, en nuestra familia, hay muchas enfermedades, incluido el cáncer. And she said to me. Y ella me dijo. That she taught. Or she, she understands. Y ella me dijo, que ella entendía. That everything is because of the ancestor, who has stolen a public life. Y ella me dijo, que ella entendía, que todo lo que pasaba de esa familia era porque su ancestro había no malo en primer lugar. Let me say ataluda. Jesus con ataluda. God said, do not steal. Dios dijo no worry. God said, do not kill. Dios dijo, no matarás. And we have to keep the commandments of God. Y tenemos que cumplir, obedecer los matamientos del Señor. I don't know if anybody of you killed or killed. No sé si alguno de ustedes mata o no ha matado. If you have killed a person, he would be interested in what we need. Si alguno de ustedes hubiera matado a alguna persona, estaría impresionante de no matar. Pero, we commit abortions. Pero, hacemos abortos. Is abortions killing or giving life. Y el aborto es matar o dar vida. Matar. So, we commit that mistake. De modo que nosotros cometemos ese error. We go against the command of God. Vamos contra el matamiento de Dios. We can get this convenient to abort the children. Creemos que es conveniente abortar a un niño. Pero, cuando abortamos. Cuando matamos. Pero, cuando matamos. Hay una atadura. Nos quedamos pegados al pecado. Hay un efecto posterior a ese pecado. ¿Y si eso ocurre en nuestra vida? Y si eso ocurre en nuestra vida. Y si eso ocurre en nuestra vida. Y si eso ocurre en nuestra vida. Si eso pasa, podemos limpiarnos a través del sacramento de la confesión. Pero cuando matamos a un niño, la sangre de ese inocente clamará al Señor. ¿Ustedes se acuerdan cuando Caín mató a Abraham? El Señor apareció y llamó a Caín y le preguntó, ¿Dónde está tu hermano? Somos responsables por nuestros hermanos y hermanas. Y el Señor castigó a Caín. Ahora tenemos un pecado en nuestra vida. Tócame, Señor. Sáname, Señor. Toca mi cuerpo. Toca mi alma. Sáname, Ami. Que pecado contra ti, Señor. Que misericordia de ti, Señor. Perdoname, Señor. Perdoname, Señor. Perdoname, Señor. Esto puede transformar. Liberame, Señor. Liberame, Ami. Liberame, Amman. Liberame el dolor. Liberame el dolor. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Now, you've got to identify your physical thing. Ustedes tienen que identificar su dolor físico, su enfermedad física. puede que tengan dolor en sus manos puede que tengan dolor en los codos puede que tengan dolor en los hombros puede que tengan dolor en el cuello ¿dónde es que no tiene dolor? tiene dolor en todas las partes del cuerpo cuando van a venir a un doctor cuando uno va al doctor puede que se venga por acá, allá, por acá después de un minuto el doctor después de un minuto el doctor se va a cansar de escuchar todo el hachaque y cuando él se agache para escribir le va a dar la receta en el papel y el doctor le va a pasar una receta y le va a comprar esta medicina y él se va a asegurar de que le dé su medicina y él te va a mandar a la farmacéutica y tú no sabes que medicina puso el farmacéutico y nosotros les creemos y nosotros les creemos y nos tomamos esa medicina si somos sanados, bendito sea de ser si no somos sanados, bueno, vamos a un doctor y seguimos viendo a un doctor seguimos tomando los remedios y aquí estamos en el enfermo de todos ¿cuántos de ustedes llevan su olor a la mano del Señor Jesús? muy bien, todos ustedes entonces vamos a hablar he pecado contra ti, Señor que misericordia de mí, Señor que misericordia de mí, Señor perdóname, Señor perdóname, Señor perdóname mis pecados de juventud perdóname, Señor liberame, Señor liberame del mal liberame del dolor liberame del dolor liberame del dolor limpiame, Señor limpiame, Señor limpiame, Señor limpiame el cuerpo limpiame el cuerpo limpiame el alma limpiame el alma limpiame el alma salame, Señor salame, Señor One day when Jesus was in a group una vez cuando Jesús estaba en un grupo ten people came and they stayed in the middle of the Lord Jesus y estaban lejos del Señor Jesús y uno de ellos dijo voy a ir sanando y el Señor Jesús dijo sí, yo quiero sanando y entonces el Señor Jesús dijo vayan y muéstrense al sumo sacerdote y el Señor Jesús dijo eso ¿por qué? porque éstas eran personas con libros cualquiera que tuviera sanando fuera del Estado no se les permitía ir al Templo de Jerusalén no podían ir al mercado no podían ir a casa vivían en diferentes lugares la gente venía y les tiraba comida no podían ver a sus hijos qué soledad diez de estas personas fueron a ver a Jesús y uno de ellos dijo si quieres puedes sanarnos y Jesús levantó su mano y dijo yo quiero sanarte pero anda y muéstrate al sacerdote de modo que ellos pudieran anunciar a la comunidad que están limpio de leprosy y cuando estas personas van al Templo de Jerusalén ellos se dan cuenta de que la Libra ha abandonado su cuerpo están llenos de gozo porque no hay medicina para la Libra uno de ellos volvió a Jesús y se arrojó a los pies de ellos y le dijo al Señor no tengo palabras para agradecerte y Jesús preguntó ¿dónde están los otros nueve? diez, había diez de ustedes y todos fueron sanados y este hombre no tenía una respuesta por eso el Señor siempre nos está mirando el Señor conoce nuestras enfermedades el Señor conoce nuestro dolor pero tenemos que preguntarle al Señor que toque nuestro cuerpo que toque nuestra mente que toque nuestra mente que toque nuestra memoria que toque nuestra imaginación que toque nuestros sentimientos porque cometemos errores con nuestra mente con nuestra memoria con nuestra imaginación con nuestros sentimientos la hija de la rabia es un sentimiento ¿no es verdad? ¿cuántos de ustedes nunca se han enojado? perfecto todos ustedes han estado enojados y cuando estamos enojados perturbamos la paz interior de nuestra familia por todas las veces que hemos estado enojados pongamos nuestro enojo y nuestra testeza del Señor de donde quiera que estén donde quiera que estén ustedes ahora levante sus manos al Señor Jesús y dígale al Señor lo siento Señor perdóname y pecado contra ti ten misericordia de ti ten misericordia de los amigos perdóname el Señor perdóname los pecados de lo mejor ¡Gracias! 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 Sáname Señor, sáname Señor, sáname cerebro, sáname sistema de Dios, sáname su ojos, sáname su oído, sáname mi cara, sáname mi pie, que pecado contra ti Señor, que se recorde a mi Señor se acorda a mi Señor retornamos mi familia perdona a mi familia limpia a mi familia y venga a que la santadura sana a mi Señor Dios te salve María que el Padre de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 ¿Qué paz? ¿No es cierto? Le pedimos al Espíritu Santo que viniera sobre nosotros y este hogar está lleno del Espíritu del Señor el Señor dijo donde hayan dos o tres reunidos yo estaré presente en medio de ellos Nosotros dos o tres somos muchos aquí y hemos traído nuestras debilidades y hemos traído nuestro pecado y hemos traído nuestra tristeza y hemos traído nuestras decepciones en la Biblia ¿Qué más? ¿Quiénes decir uno a uno las cosas que han traído? Verga 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 En 10 Sekuas vamos a hablar de la Biblia Cada persona tiene 10 segundos no más que eso pero uno a uno pueden ir diciendo las cosas que trajeron aquí Resultimiento Donor ¿Altenas? ¿Altenas? ¿Color? Donor Donor ¿Colores? ¿Colores? ¿Enterredo? ¿Colores? 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 ¡Infectos! ¿Colores? ¿Colores? Sanación Sanación Infermedad Felicidades La habilidad Intermedad Enfermedad So we hear all this pain that we are going to be vulnerable Confliction Problemas Problemas Heridas Now You cannot stop talking Olor Insanidad Pobreza Pobreza Temor Temor Crises Crises Angustia Angustia Ok Angustia Ok Enfermedad Dolor All right Ok Temores Ok Operación Operación Acción Infermedad We cannot stop talking Falta de memoria Falta de memoria Falta de memoria Bienvenidos Enfermedad 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 Lack of forgiveness So we have all this pain Within our body Tenemos Todo este dolor En nuestro cuerpo I don't know When you came here You were aware of all this pain in your body No se si cuando ustedes vinieron o llegaron estaban conscientes de todo el dolor que tenían en ustedes en el cuerpo Cuando llegaron Cuando llegaron o cuando vinieron Antes de que empezáramos esta celebración Antes de que empezáramos esta celebración Si yo les hubiera dado un pedazo de papel Y un lápiz Y les hubiera pedido que escribieran todo el dolor que tengo En uno o dos minutos ustedes hubieran terminado y hubieran pasado vuelta Ahora ustedes están sentados frente al Señor Y saben que hay mucha, mucho dolor Y el Señor quiere tocar todo ese dolor Cuando el Señor iba caminando Había gente que estaba paralizada Y el Señor Jesús fue donde ellos Y los tocó Y dejaron de estar paralizados Se pusieron de pie y caminaron ¿Quieren escuchar algunos testimonios de cosas que me han ocurrido? Si Fue en Buenos Aires Solía ir ahí prácticamente mes por medio En una celebración Había 30 o 40 personas Y entre ellos había alguien que no creía Yo no tenía idea de él Yo no sabía No tenía idea de él Y nosotros seguimos diciendo La oración de sanación ¿Qué? En un momento En un momento Él cayó Y tocó No, no 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 Y le pregunté que chequeara la diferencia ahora. Había un hombre que tenía sentado una pierna sobre la otra. Y él estaba ahí solo a la puerta. Y era este hombre. Y le puso abajo a su pierna. Y empezó a mover su rodillo. Y se puso a llorar. Y él se puso de pie y dijo. Padre yo vine acá para molestar. No vine acá para hacer salado. Yo quería averiguar. ¿Qué clase de toptecas era dedicada a este lugar? Por eso es que él estaba sentado en una actitud como cerrada con su pierna. Si uno se sienta con la pierna así. Y la misericordia del Señor lo tocó. Y quitó el dolor. Ustedes saben que si ustedes tienen una artritis severa no se puede caminar. Ese hombre sufría de eso. Y él se puso de pie y empezó a caminar. Él salió adelante y dio su testimonio. Y entonces él dijo. Vine acá. Para averiguar. ¿Qué clase de tontería quieras dedicada acá? ¿Qué silencio? Que el Señor los toque y los halla. Dios lo perdonó. El Señor lo perdonó. Estamos acá. Algunos de nosotros necesitamos perdón. Ustedes solo saben qué clase de perdón necesitan. Tengo muchas personas que vienen a confesarse. Yo sé, más o menos, los mismos pecados de todos. Todo el mundo dice. Soy en los foros. Estoy en el saludo. Digo malas palabras. Todos ustedes saben su pecado. Y ustedes llevan ese pecado ante el Señor. En el sacramento de la confesión. Y son absueltos. Cuando escuchan la absolución. Ustedes salen de ese lugar. Con paz. Si fueron a la confesión con un corazón pesado, apesadumbrado. Una vez que dejan el confesión, ¿qué es lo que siente? Paz. Tranquilidad y paz. Tranquilidad y paz. ¿Alguien más? Gozo. 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 ¿Alguien más? Felicidad. Alegría. ¿Estás te honrado? Alegría. 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 Libertad. Liberación. 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 Es muy poderoso. Es una poderosa expresión. Cuando estamos en pecado sentimos que somos feos sentimos que no estamos limpios Sabemos que necesitamos ser limpiados por la mano de Dios Conozco personas que han ido a confesarse al sacramento de la confesión por muchos años Después de muchos años cuando estas personas van al sacramento de la confesión a veces estas personas no pueden parar de llorar muchas veces no pueden hablar pero siempre salen del confesionario con un corazón lleno de gozo Su cara cambia Cuando hay mucho pecado nuestra cara luce diferente Pero cuando somos perdonados vamos a brillar por la gloria del Señor Y esa es una experiencia muy poderosa Cuando estamos en pecado podemos estar tristes No queremos comunicarnos con otras personas Cuando estamos en pecado sin saberlo Cuando nos enojamos con los miembros de nuestra familia Sentémonos y preguntémonos ¿Por quién me enojé? 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 Cuando tú estás enojada ¿Susurras? ¿O qué haces? Yo un poco enojé y me... 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 me subo la voz pero... ¿Por qué? ¿Por quién me enojé? Cuando estamos enojados Incluso nuestros vecinos saben de lo que estamos enojados Normalmente no nos preocupan con nuestros vecinos de lo que estamos enojados Pero cuando estamos enojados los vecinos saben de lo que estamos enojados Esto es lo que pasa en la noche Esto es lo que pasa con la iglesia con la iglesia Nosotros proclamamos a todo el mundo cada error que nos han dicho que tenemos ¿Saben eso? Sí De modo que toda la familia sabe cuáles son nuestros errores El Señor dijo lo que han escondido bajo el cielo va a ser proclamado desde los techos de las casas Sus pecados van a ser proclamados Nuestros pecados van a ser proclamados a todos ¿No es vergonzos? ¿No es vergonzos? ¿Sí? ¿Sí? Cuando tenemos paz Cuando vamos a la iglesia Cuando nos sentamos ante el Señor Nosotros nos preguntamos ¿Por qué hemos hecho tanta quemarlada en nuestra familia Ahora cerremos nuestros ojos Inclinemos nuestra cabeza y traigamos a nuestra mente algunos de los pecados más pesados más gordos que hemos cometido Vamos a acompañarnos Vamos a acompañarnos con la guitarra Gracias 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 ¡Vive Jesús ¡Vive Jesús El Señor Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive! ¡Vive, Él vive, Él vive! ¡Vive Jesús, Él Señor! ¡Sansa Jesús, Él está en la Iglesia! ¡Santa Jesús, Él segnó pierda! ¡Santa Jesús, Él se Bombó! ¡Sana Jesús, el Señor! 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 ¿Quieren pasar un ratito más? Ahora vamos a pedirle al Señor por específica sanación de nuestro cuerpo. Al fin de nuestra destapación, si sienten que su cuerpo ha sido sanado, si el dolor que han traído acá desaparece de su cuerpo, Anúncienlo en pocas palabras, den testimonio en pocas palabras. Recuerden, tuvimos una celebración por Zoom unos meses atrás. De hecho, tenemos una celebración por Zoom todos los días a las 8 de la noche, hora chilena. El sábado es la única excepción. El sábado es la única excepción. El sábado descanso. Pero cuando se unen a esa celebración, Ustedes van a ver cómo el Espíritu del Señor se mueve en su cuerpo y en su alma. Cuando el cuerpo de Jesús te gusta. Cuando el Espíritu Santo te gusta. Cuando el Espíritu Santo te gusta. Toca su cuerpo. Es una experiencia muy poderosa, muy especial. Ayer, en la celebración, Una persona vino con dolor en su pierna derecha y en su dorito. Durante esa celebración. Esta persona dijo. Yo sentía una fuerza eléctrica pasando por mi pierna. Por mi pierna. Por mi pierna. Por mi fuerza eléctrica pasando por mi pierna. Entonces yo le pregunté. ¿Cuál era el dolor que tú trajiste en la calle? Y esa persona dijo. Traía dolor en mi rodilla. Y ella empezó a estirarse. La persona no lloró, pero estaba a punto de llorar. Y dijo. Por mucho tiempo he estado tomando remedio por esto. Y ahora siento que he sanado. Y esa persona dijo. Y esa persona dijo. Lo siento que el Señor ha sacado ese dolor de mi cuerpo. Qué paz, ¿no es cierto? Cuando nuestro dolor se va, nosotros lloramos. No lloramos porque el dolor se ha ido. No lloramos porque el dolor se ha ido. Nosotros lloramos no porque el dolor se ha ido, sino porque sentimos que el Señor poderosamente nos toca. Hasta a menos. Hasta a menos. Dios nos toca. Hasta que Dios nos nos toca. Nuestro cuerpo nos sale. Mucha gente viene a donde mí y me pregunta. Padre Tomás, ¿puedes sanar? ¿Puedes sanar? Y yo les digo. ¿Qué oro soy el que sale? Yo les digo. Es el Señor Dios el que sale. Lo que hago es permitirte. Ayudarte a abrir tu boca. Y decirle al Señor. Hay que alabríselo. Hay que alabisé el출 de tu boca. Hay que alabas en el Def either. Hay que alabas en el Crec allo mar, y que alabas en el�endo. Y que alabas en el pie a pecado contra ti, Señor. Y que alabas en el cuerpo. Y que alabas en el partner. Hay queaction el root del perdón. Y que alabas en el cuerpo. Si ahora yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿cuál es el dolor físico que han traído a este hogar? Y si sienten alguna diferencia en ese dolor, por favor díganme. ¿Alguien, alguien que haya venido con dolor en su cuello o en su hombro que haya encontrado, alguien que haya venido? ¿Cuál es el nombre? ¿Atracia? 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 Patricia estaba intentando averiguar si su dolor la había dejado de su cuello o su hombro. Patricia, ¿cuántos años has sufrido? ¿Por cuántos años has sufrido? Perdón, Patricia se acaba de dar cuenta que su dolor se erró. Me caí hace seis meses, dos meses, y tenía como seis meses con mucho número de cuello. ¿Y qué fue el movimiento que han hecho de hacer las cosas difíciles? ¿Cuál es el movimiento que han hecho de hacer las cosas difíciles? Gracias. 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 ¿Quién me dó? No tengo más pena. Gracias. 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 Tengo más preguntas. Patricia dice, Dios me dio la sanación. Y esa es una respuesta perfecta. Por muchos años, you have taken medicine, ¿verdad? Por muchos años. Por muchos meses. Pero ahora sientes la diferencia. ¿Alguno de ustedes puede haber sentido? ¿Cómo que se le pararon los pelos de electricidad en su cuerpo? Sentí muchas debilidades en esta primera vez de ayer. Siento que me pongo en un momento más de dolor, señor. Hasta la próxima vez. Esto es lo que pasa cuando le decimos al Señor. Cuando le tocan el examen. You don't have to take many painful medications. Ustedes no tienen que preocuparse con medicación. Just sit before them. Siéntense o pónganse frente a él. If you have medicine that you have brought. Si tienen medicina. Si tienen medicina. Take that medicine before the Santísimo. Tomen esa medicina y llévela ante el Santísimo. Take the bottle of medicine to the Santísimo. Lleven el franco de la medios frente al Santísimo. Y siéntense ante el Señor. Pongan su mano derecha sobre la medicina. Y díganle al Señor. Dear Lord Jesus. Querido, amado Señor Jesús. Please bless this medicine. Bendice esta medicina. Heal this medicine. Sane de esta medicina. Because the medicine is an object. Porque la medicina es un objeto. So we ask the Lord. Touch and heal the medicine. Entonces le pedimos al Señor que toque y sane esa medicina. So this medicine will augment or fasten my physical healing. De modo que esta medicina apure o mejore mi mejoría y mi sanación física. How many of you do that? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Gracias a Dios. One or two. And how many of you take medicine every day? ¿Cuántos de ustedes toman medicina todos los días? Oh my God, todos. De modo, empezando desde hoy en día. Hagamos una diferencia. Y esa diferencia es decirle al Señor. Toca a mi Señor. Es la cosa más fácil del mundo. Let's say to the Lord. Decide al Señor. Sáname Señor. Sáname Señor. Sáname mis cerebro. Sáname mis cerebro. Sáname mi sistema nervioso. Sáname mi sistema nervioso. Toca mis ojos. Toca mis ojos. Toca mis oídos. Oja mis oídos. Sáname Señor. Sáname Señor. Cuando le pides al Señor que sane tus ojos o tus oídos. O si le pides al Señor que sane tus ojos o tus oídos. Ellos al ser sanados. Empieza hoy día. Prueba empezar hoy día. Briega tu enfermedad ante el Señor. Y pidele al Señor que toque tu enfermedad. Toca mi corazón por tu divino corazón y sáname. Otra vez. Toca mi corazón por tu divino corazón y sáname. Toca mis pulmones por tu divino corazón y sáname. Toca mi hígado Por tu preciosa sangre Liberame Señor Liberame del mal Liberame del dolor Saname Señor Toca mis riñones Por tu preciosa sangre Saname Señor The church is inviting us and motivating us La iglesia nos está invitando y nos está motivando A recibir la Santa Comunión Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestra boca Dile al Señor Toca mi boca Por tu preciosa sangre Toca mi lengua Saname lengua Saname lengua So that I will say kind words De modo que yo diga palabras amables Cuando conduzcan Si alguien se cruza en el camino No digas eso En ese momento Tú puedes decir una bendición Una palabra de miedo Si alguien va rápido Dile una oración Que el Señor te proteja Que el Señor te salve Tocame Señor Toca mis riñones Con tu preciosa sangre Saname Señor Toca mis caderas Saname Señor Toca mis rodillas Toca el dolor En mis rodillas Que mi rodillas Que mi rodillas Limpia mí Señor Limpia mí Señor Sáname Señor Sáname Señor Toca mis pies Sáname Señor Sáname Señor Amén 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 ¿Qué más quieres pedir el Señor? ¿Qué más quieres pedir el Señor? empezamos por la cabeza y continuamos pidiéndole al Señor que toque cada célula de nuestro cuerpo cuando recibe la Santa Comunión el Señor sana su boca el Señor sana su garganta Jesús sana tu pecho Jesús sana tu estómago Jesús sana tu intestino desde el intestino la sangre del cuerpo de Jesús entra en tu sistema sanguíneo cuando Jesús entra en tu sangre esa sangre no se detiene nuestra sangre hace que el cuerpo y la sangre de Jesús viaje a través de todo nuestro cuerpo y toque cada una de nuestras células de nuestro cuerpo y la mano del Señor y con la mano del Señor todas las células enfermas sanarán si hay células muertas en nuestro cuerpo ellas van a ser revividas recuerdo de una sanación muy poderosa en Mendoza había una persona que estaba inválida y cuando yo toqué el pie de esa persona esa persona empezó a mover el dedo gordo y la familia empezó a llorar yo le pregunté ¿por qué lloran? le dije este miembro de tu familia está siendo sanado una de las señoras que estaba ahí me dijo Padre nosotros te trajimos acá para que tú le pudieras dar la noción de los enfermos de modo que él pudiera morir en paz y Dios decidió otra cosa Dios revivió su cuerpo los milagros suceden en nuestra vida el primer milagro que yo vi fue en mi mano incluso cuando yo daba la comunión esos dedos se abrían involuntariamente había ocasiones en que la hostia se me caía al piso porque no tenía control sobre los dedos les dije, yo les conté la otra vez que cuando yo traía el cáliz mi mano se abría y todo se me caía al suelo y el obispo estaba presente en ahí y él me vio recogiendo todas las hostias el obispo vino a ayudarme yo pensé que el obispo se había enojado conmigo pero él me preguntó Padre Thomas, ¿qué le pasa? yo le dije, no sé, mi mano simplemente se abre y él puso su mano sobre mi mano y él hizo una poderosa bendición y él me pidió que yo siguiera pidiendo por mi mano yo pedía todos los días toca mis manos sana mis manos pero se me había olvidado rezar por eso y yo empecé a notar que no había más difusionalidad en mi mano derecha fui donde mi director espiritual y yo le dije hay un milagro sucedió un milagro con mi mano yo estaba en ese entonces en Manila, Filipinas y el otro sacerdote me dijo Padre Thomas that is a touch of Jesus Padre Thomas Jesús lo ha tocado y cuando él dijo if miracle happen in your body if miracle happen in your body that will happen in the other people too eso también ocurrirá en otra gente también y él me pidió que yo empezara a orar y yo empecé a orar y yo empecé a orar y yo empecé a lo tal que a veces cuando la gente venía y yo oraba por ellas se sanaban yo no quería ellas mi especialización académica es en comunicación medios de masa y otros periodistas escriben yo no creía en la sanación yo sabía que Jesús sanaba en sus tiempos pero yo no sabía que Jesús estaba sanándonos en este tiempo en nuestras vidas cuando el Señor sacó el dolor de mi mano derecha yo tuve, experimenté una gran libertad yo no podía estar así de pie por más de veinte minutos yo tenía un constante dolor de espalda ahora no tengo mucho dolor tengo pequeño, pequeñito dolor pero puedo estar así con ustedes esto es el milagro que ocurre esto es el milagro que ocurre en nuestros cuerpos el Señor los ha tocado a cada uno de ustedes cuando vayan a la casa lleven esta paz y esta sanación a sus casas si hay alguien enfermo en sus familias Tócalos, tóquenos y léganos. Que el Señor te sana. Y ustedes van a ver lo que ocurre. Ellos van a sanar. Si hay personas que no rezan, que no van a la iglesia, siéntense con ellos. Díganme una oración en silencio, una oración silenciosa. Algunos de los miembros de su familia no les gustaría escuchar. Cuando vayan al Santísimo, pongan, llenen estas personas y sus caras en su mente, en su interior. Y ponganlo a los pies de la cruz de Jesús. Pónganlo frente al Santísimo. Y díganle al Señor, Amado Señor Jesús. Estos son los miembros de nuestra familia. Ellos tienen mucho dolor físico y interior. Tócalos y sanalos en la iglesia. Libéralo del mar. Entonces díganle al Señor Jesús. Send your Holy Spirit upon them. Envía tu Santo Espíritu sobre ellos. Libéralo del Espíritu. Cambialos de nuevo. Cambialos de nuevo. Sánalos de nuevo. Sánalos de nuevo. It is, with the power of the Holy Spirit, that double body and double soul shall eat. Y es con el poder del Espíritu Santo que nuestro alma y nuestro cuerpo sanarán. ¿Liván, no hago nada? ¿Quieren irse a la casa de mí? No. Yo tenía un dolor de tendinitis en todo el... Laura, Laura. Ah, la fuerza. Un dolor de tendinitis acá que lo tenía soportado, que no podía ser esto. Aquí, por favor. ¿A quién? ¿Qué tenía? Tendinitis en el brazo. Ajá. Y se quedaba por la mano. Y estoy sentado allá en la ventana y la brisa me hace arrear mucho la parte de los tendones. Y empecé a sentir como calor. A lo mejor, así en los brazos, te veo la vista y ahora sí, nada, 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 nada. ¿That's happening here? Sí, sí, ahora. O sea, cuando después que la señora comentó de que tenía su cosa, yo empecé a comer así como también teniendo la fecha. Y sucedió. Thank you, Presidente, for giving us that testimony. Ya sé, hermano, puedo darse de que nada. When you came here, did you ever imagine, did you ever imagine that you were going to be here? ¿Qué tú ibas a hacer sanado? Para nada. Para nada. O sea, a ver, uno tiene la fe y tiene la fe. Ah, vuelve ya. Tiene un minuto. Gracias. A ver, yo venía con mucha fe y mucha esperanza. Nosotros lo seguimos a usted desde el YouTube. Hemos visto que Venezuela, de hecho, va a chorar con la cadena y mucha gente por allá. Y mi esposa, bueno, allá riendo, se recupera. Me decía, madre y el padre, vamos, vamos, vamos. Y la otra vez usted vino, el año pasado, que no pudimos, bueno, procesar la cita. Y esta vez me dijo y yo le dije, vámonos. Bueno, y ahora nosotros íbamos a ir al mall en la tarde. Y yo le dije, ay, ¿ya sabes qué? Padre, es un milagro con la tienda que debe de ver usted tan ocupada en el mundial. Que usted esté aquí ofreciéndole tres días de su agenda. Y le dije, ¿sabes qué? Vámonos a la misa. Y venía para acá con mucha fe, pero, a ver, yo venía como otra cosa, pidiendo otra cosa. Y se me ocurrió esto, por lo menos sé que me tocó, porque ahora después reviso las otras cosas. Gracias, hermano, por dar mano a su testimonio. ¿Cuál es el nombre de su señora? María. María. María, usted hizo un gran trabajo al tránsito. Así es como el Señor trabaja en la familia. A través de las esposas, los esposos también van al cielo. A través de las esposas, los maridos también son sanados. Ahora que tu marido se ha sanado, ¿cuál es tú? ¿Qué es lo que sientes? Una emoción muy grande. Una felicidad y una emoción. Y este solo es principio. Porque ella le da los matajes. Ella no puede parar de hablar. Cuando el Señor toca nuestro cuerpo, el Señor sana nuestro cuerpo. Recuerdo que en una celebración, alguien me preguntó, Una persona le preguntó, Padre, ¿puedes ver a las personas ser sanadas? Y él dijo, no, nunca lo he visto. No puedo ver cómo son sanados. Pero he visto a la gente ser sanada. Y yo les pregunto, Que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han venido, vinieron con dolor? Bajen la mano. Si alguno de ustedes, además de José, ha sido sanado en su cuerpo, por favor que levante su mano. Fijo, fijo, reíselo. Unos poco, unos poco, alabado sea el Señor. Me da un dolor en mi rodilla. Tengo chiquis, pero ya están desgastados las cosas. Y caminar, me gustaba. Pero yo creo que ahora lo aportó. Gracias. Lo convencí que estaba bien. Quiero... Quiero... ¿Puedes ver un problema? Gracias. 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 la sanación es libertad la sanación es libertad en el Señor Jesús cuando somos sanados somos sanados por la santa mano de Dios cuando somos sanados hay una experiencia del cielo en la tierra cuando somos sanados experimentamos la presencia de Dios muchos años atrás cuando mi mano fue sanada mi mano fue sanada y el dolor se fue pero me enferme de nuevo, tuve otra enfermedad ¿ustedes saben cuál es esa enfermedad? mi enfermedad es que ahora no puedo parar de hablar de la sanación de mi mano alabado sea el Señor cuando hablo sobre la sanación de mi mano cuando hablo del dolor de mi mano y cuando la gente que está sufriendo dolor encuentran liberación del dolor eso es lo que pasa acá ¿alguien más vino con dolor y siente una diferencia? ¿qué? ¿qué tenía? yo tengo un problema de tiroides en la glándula que está acá en el cuerpo en esta altura yo no siento dolor nunca he sentido dolor pero funciona mal la tiroides como en muchos casos de muchas personas con hipotiroidismo o con hipertiroidismo yo no siento dolor lo que sí puedo decir es que sí sentí un calor aquí como que se me estuvieran quemando sí y doy testimonio de eso gracias a Dios gracias gracias yo tenía venía con 10 de dolor de rodilla y un 10 en el brazo y usted hizo una oración y hoy día del bien atado y no sentió ningún dolor y no cogió el caminar gracias gracias a Dios ¿cuál es su nombre? Lilian 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 para la gloria de Dios venía apenas venía corriendo con mi marido tengo fibrosis pulmonar tengo osteoporosis de columna y otras cosas estoy parando para la gloria de Dios venía con harto dolor en mis articulaciones y estoy muy bien padre de verdad vamos a ver mis articulaciones y adiós y adiós y adiós y adiós sabemos que el Señor ha tocado cada una de las personas que estamos acá algunos de nosotros sentimos como el Señor nos toca muy poderosamente y nosotros verbalizamos esa sanación que hemos recibido y cuando vayan a casa primero vayan en la paz del Señor alabando al Señor por la misericordia que el Señor nos ha mostrado y luego díganle a nosotros qué es lo que has visto lo que has visto puede que no hayan sido los milagros que han visto tú puedes decirle a los demás yo tuve la Palabra de Dios yo tuve la Palabra de Dios puedes decirle a los demás la Palabra del Señor me tocó ahora siento diferencia en mi dolor físico cuando vine a la celebración cuando vine a la celebración estaba muy enojado y cuando salí de la celebración ahora tengo paz interior que vayan en la paz del Señor Padre ¿quiere usted que el Padre vaya imponiendo las manos y gozando por cada uno de los presentes? le voy a pedir que todos se pongan de pie y saquen las sillas gracias